Y si me salías a mi corazón, jamás dudas donde creía yo Y ya que vienes, que me decidas ahora De qué modo voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensar en él Y si cien años viviera Y si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte ¡Venemos! Me atrapaste Sin darme esperanza Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera Y cómo vas a evitar mi pasión Por ti ¡Venemos! Y ya que vienes ¡Amigas! Que me decidas ahora ¡Venemos! 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 ¡Venemos!